Hola a todos, les cuento que hoy me encuentro desde el kilómetro 32 vía Planeta Rica, más exactamente a 7 kilómetros de Colomboi, y me vine a conocer cómo es el proceso de elaboración de la tradicional panela criolla. 25 años de tradición son los que se han encargado de mantener don Gustavo Vélez en compañía de su cuñado Julio Aguirre, en la estancia Otrapiche, situado en el kilómetro 32 vía Sahagún Planeta Rica. El proceso de elaboración de la panela tradicional comienza en el sembrado y posterior corte de la caña de azúcar. Es por ello que, desde tempranas horas, don Gustavo y el señor Hugo realizan esta ardua labor durante todo el día y así recolectar la caña necesaria para la producción de la panela. Yo siempre había creído que la panela la hacían en Colomboi. Lo que pasa es que este territorio pertenecía todo a Colomboi. Entonces, tú sabes que hay un disco que dice que panela de coco de Colomboi. Un forro. Ese es de Pablito Flores de Nogaviol. Pero ya esto cambió porque ya Colomboi nunca ha tenido estancia. Nunca. Y si usted va a Colomboi y consigue una más de carne, eso quién sabe cómo será. ¿Cuánta cantidad de caña necesita usted para producir tantas panelas en el día? En un día se puede almacenar, o sea almacenar 20 cañones de caña. Y saca uno. En este tiempo saca uno 140, 170, 170. Quien hace una labor muy importante en el transporte de la caña es Pedro Tacón, el burro de don Gustavo. Este burro lo cuido como si... Como si fueran su hijo. Sí, porque es agua, tiempo, fresca. La comida. La comida. Mire, comes hasta... Parece un marrano, come desperdicio de la cocina y todo. Todos los días se come dos manos de maíz. Posteriormente se pasa la caña por el trapiche, que es la máquina donde se extrae el jugo o guarapo de la caña de azúcar. Aproximadamente se sacan 12 galones de guarapo para la producción de 150 panelas. Luego de la extracción del jugo de la caña de azúcar, queda como residuo el bagazo, el cual es utilizado en este proceso para mantener el fuego encendido en el horno artesanal. Seguidamente, el guarapo se recoge en unos recipientes o baldes y se llevan a las payas, donde se hierve el jugo a altas temperaturas hasta llegar al punto de panela. Este proceso puede tardar más de una hora. La baba como tal, ¿cómo la hacen o cómo la he hecho? ¿O es como tal eso? La corteza de la colcha del guasto. Entonces eso se manchaca y el manchacán. Y él va mojando la baba. La baba es que la puede hacer. Limpiar el guarapo. Ahora la vi siente como que esa era muy limpia. Don José Contreras es el encargado de batir la panela en un bote de madera para que logre la consistencia adecuada. Y seguidamente se vierte en los moldes de una libra, un kilo o tres libras. El proceso final es el empacado, que en este caso es en hojas de vijao, una planta muy conocida en nuestra región. Sin duda, la panela criolla es el legado que esta familia ha mantenido por generaciones. Esa es la tradición que conservan como un tesoro y que la dan a conocer al mundo en este producto que nos endulza la vida y que nos representa como sahagunenses.